De inmediato nos trasladamos al Ministerio de la Defensa con nuestra compañera María Jiménez. María, te escuchamos. Se genera importante información a esta hora, Verónica, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y nos encontramos específicamente desde el Salón Simón Bolívar de este importante ministerio a propósito de un encuentro que se prevé en pocos minutos asista el Ejecutivo Nacional para participar en un importante acto de entrega de condecoraciones al personal militar destacado. Un lugar sin duda alguna histórico para el país y hay que recordar que en estos espacios el comandante y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, daba a conocer al país aquel memorable discurso del 4 de febrero de 1992. Fue en estos espacios, Verónica, un lugar histórico para nuestro país donde el comandante y líder eterno de la Revolución Bolivariana asumía un compromiso frente al país, aquel por ahora que se convirtió definitivamente en un para siempre, así lo han destacado las autoridades gubernamentales quienes recuerdan este importante lugar, sitio histórico para Venezuela, sin duda alguna. Pero el día de hoy, en el contexto en el que se desarrolla este importante encuentro, hay que destacar que en próximos minutos se prevé que asista a una reunión, un acto de entrega de condecoraciones por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a efectivos destacados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes han sido agredidos, han sido atacados durante los últimos días en las acciones violentas que se han suscitado en el país. Es importante destacar que se prevé la entrega de condecoraciones a más de 40 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y allí agrupa más de 20 efectivos o funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, así como del Ejército Nacional y de diferentes tripulaciones, precisamente de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Otro dato de interés es que el día de hoy los efectivos ratifican ese compromiso con la doctrina militar bolivariana que precisamente surgió aquel 4 de febrero de 1992 en el compromiso que asumía el pueblo venezolano y el líder de la revolución bolivariana. Ya vemos las imágenes de la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien saluda a importantes y destacados efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para este importante acto de entrega de condecoraciones a efectivos militares destacados que han sido agredidos durante los últimos días en las acciones violentas generadas en el territorio nacional. Es importante precisar que el Ejecutivo Nacional y el Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ha dicho que los distintos efectivos que han participado en garantizar el orden y la paz en nuestro país, el orden público, han sido garantes en el respeto de los derechos humanos. La actuación de los efectivos está pegada a las normas y sobre todo a la necesidad de resguardar el orden público en nuestro país. Es parte de la conversación en este preciso momento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela que saluda a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, recordemos, desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. La doctrina militar bolivariana ha sido ratificada durante los últimos días en nuestro país, en un contexto en el que Venezuela ha tenido que enfrentar distintas acciones terroristas, acciones violentas, así han sido calificadas por las autoridades competentes en nuestro país y que precisamente se ha pretendido tergiversar y manipular la actuación de los efectivos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes precisamente han actuado apegado al respeto de las normas y a la ley para garantizar el orden público. Es importante precisar que la unión cívico-militar también ha sido ratificada por parte de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este importante contexto de acciones violentas que se han suscitado en el territorio nacional. Allí vemos al mandatario venezolano estrecha a la mano de quienes asisten a este importante evento, importantes y reconocidos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Garantizar la paz y hacer justicia, recordemos que también forma parte de las líneas programáticas que están contempladas en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos el saludo del Ejecutivo Nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que asiste, se une a esta importante jornada de trabajo con los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Precisábamos que son nueve líneas programáticas las que están contempladas en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y una de las principales en las que ha hecho énfasis el Ejecutivo Nacional es precisamente el llamado a preservar la paz en el país y la instrucción que ha dado el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, es a respetar y a garantizar los derechos humanos cuando estos grupos que han suscitado acciones violentas en nuestro país han pretendido hacer creer ante el mundo generar una matriz de opinión negativa sobre la Guardia Nacional Bolivariana y sobre los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y así lo han ratificado las autoridades, han sido garantes en el respeto de los derechos humanos. Las investigaciones que han realizado los cuerpos competentes también han determinado el respeto y la garantía de los derechos humanos en el país cuando han sido precisamente los grupos que generan acciones terroristas convocados por los sectores de oposición quienes han atacado y han agredido durante los últimos días a un importante grupo reconocido de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y allí destacábamos la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército, igualmente tripulaciones, precisamente parte de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el día de hoy, el trabajo que realizan estos efectivos por garantizar el orden público y garantizar la paz en nuestro país es reconocido en esta importante jornada de trabajo por parte del Ejecutivo Nacional. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros en este importante evento que además resalta la unión cívico-militar como parte de la nueva doctrina militar bolivariana que surgió precisamente aquel 4 de febrero de 1992 en este histórico lugar que ya destacábamos donde el líder eterno Hugo Chávez pronunciaba aquel memorable discurso y asumía la responsabilidad ante el país de la rebelión cívico-militar y que se convirtió en la esperanza de millones de venezolanos aquel discurso pronunciado por el comandante y líder eterno Hugo Chávez Frías. Es parte del ambiente y de las imágenes que a esta hora podemos aportarles desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibe el respaldo de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este encuentro que busca precisamente exaltar y reconocer la labor de los efectivos que han sido agredidos y atacados durante los últimos días en las denominadas guarimbas y acciones violentas que se han suscitado en el país. Recibirán en pocos minutos condecoraciones por su destacada labor en preservar el orden, en preservar la paz en el territorio nacional más de 40 efectivos precisábamos son 20 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana 6 funcionarios del ejército 2 de la aviación militar bolivariana y 10 de tripulación Es importante precisar igualmente que más del 80% de la población venezolana rechaza las acciones violentas que se han presentado en el país y que han sido convocadas por sectores de oposición El mandatario venezolano ya realiza un recorrido en compañía del ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López en los espacios precisamente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa Se le rinden los honores militares correspondientes al mandatario nacional en este importante evento, esta jornada de trabajo que reconoce la labor de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los distintos componentes la Fuerza Armada Nacional en la Fuerza Armada Nacional Es parte de los honores militares correspondientes que se le brindan y se le otorgan al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se suma a esta importante jornada de trabajo, recordemos, en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Es importante precisar igualmente que hoy, una vez más, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica el respaldo, el apoyo al gobierno nacional, a la revolución bolivariana, el legado que ha dejado el líder eterno Hugo Chávez precisamente por incorporar e impulsar la unión cívico-militar y precisamente para desmentir parte de las falsas campañas y matrices de opinión que se han generado durante los últimos días por las transnacionales de la comunicación. A través de las redes sociales también se ha hecho conocer a través del mundo que se violan los derechos humanos en Venezuela y las autoridades gubernamentales, así como los efectivos. Principalmente el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ha ratificado que los diferentes efectivos de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han actuado apegado a la ley y a las normas por preservar el orden público, pero sobre todo por garantizar la paz en el país. Ha sido la mayoría de las acciones violentas que se han suscitado han ocurrido en el Estado Miranda, así también lo han denunciado los cuerpos de investigación correspondiente, que hay una falta de autoridad en el Estado Miranda por garantizar la paz precisamente en ese territorio. Y el 80% de la población venezolana ha repudiado todas estas acciones violentas que precisamente se generan en ese territorio. Un importante grupo y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy será reconocido por parte del Ejecutivo Nacional. Vemos allí parte del saludo del mandatario nacional, pero vamos a escuchar parte del ambiente que se desarrolla en este momento en el Salón Simón Bolívar. El jefe de Estado venezolano, allí vemos, saluda a los efectivos que hoy están presentes en este histórico lugar. Recordemos que se trata de ese importante evento que ocurrió el 4 de febrero de 1992. Señoras y señores, muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. La FAN es Venezuela. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da la más cordial bienvenida a este acto con motivo de reconocimiento al personal militar afectados en los hechos violentos, actos terroristas de la derecha fascista recientes y a las tripulaciones de la aviación del ejército bolivariano, que divisaron el helicóptero sin estrado en fecha 30 de diciembre de 2016. Actividad que será regida de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador, el hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Simón Bolívar, pensamiento zamorista, no más sombras siniestras en el horizonte de la patria. En arbolemos el estandarte de nuestros padres, de los patriotas, oligarcas temblá, viva la libertad, general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Y recordando a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana en este salón de honor de aquel 4 de febrero en su pensamiento. Es dura la batalla, pero hay que librarla en todos los espacios, cada minuto, en cada momento y nosotros tratar de dar al máximo el ejemplo de un nuevo código social, de un nuevo código moral. Hugo Rafael Chávez Fría, comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. Entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría, se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón sí soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito de Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sabemos que eres nuestra meta. Te reconocemos también como camino verdadero de la vida. Todos nosotros, peregrinos y errantes en este mundo, vamos siempre hacia ti. Bendito seas, Señor, porque nos permites en este día recibir estas condecoraciones. Te pedimos, Señor, que en el ejercicio de nuestra misión nos concedas sabiduría, fortaleza, consejo, sensatez, cordura, buen ánimo y generosidad para continuar contribuyendo al desarrollo de nuestra nación, preservar la soberanía de nuestra patria, mantener el orden interno y continuar tendiendo puentes para el diálogo, la paz, la defensa de la vida, la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Es parte de la entrega de condecoraciones por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro. Imposición de la condecoraciones al personal militar Plaza de la Aviación del Ejército Bolivariano, quienes localizaron la aeronave MI-17B5. Se invita al ciudadano mayor general Juan de Jesús García Tuzén, comandante general del ejército bolivariano. El ciudadano general de división José Luis Novo Costoya, comandante de la división del ejército bolivariano. Reciben esta condecoración el coronel Israel José Lobera Delgado, mayor Zarco Angeline Contreras Mora, capitán Omar Ardenso Sumalave Macabeo, sájentos mayor tercera Paul Alexander Rojas Rodríguez, sargento primero Carlos Joan Castillo Camacho, sargento primero Edgar Dick Xavier Pérez Noguera. Chávez Vive, independencia y patria socialista. Buenas tardes mi comandante jefe, solicito su utilización para recibir la condecoración que se nos otorga. Señor coronel Israel José Lobera Delgado, recibe la condecoración cruz del ejército bolivariano en su tercera clase. Recordemos, son más de cuarenta efectivos. El ciudadano mayor Zarco Angeline Contreras Mora, recibe la condecoración cruz del ejército bolivariano en su tercera clase. Capitán Omar Anderson Sumalave, recibe la condecoración orden al mérito estrella de Carabobo en su única clase. Gracias. Son más de cuarenta efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que incluye a la Guardia Nacional Bolivariana. Atacados. Sargento medio tercera Paul Alexander Rojas Rodríguez, recibe la medalla negro primero en su única clase. Durante las acciones violentas que se han suscitado en los últimos días en el territorio nacional. Sargento primero Carlos Joan Castillo Camacho, recibe la medalla negro primero en su única clase. De esta manera, el Ejecutivo Nacional y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sargento primero Edgar Dick Xavier Pérez Noguera, recibe la medalla negro primero en su única clase. Reconoce la labor de los efectivos por garantizar la paz y el orden público en el país. Chávez vive independencia y patria socialista. Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Árabe, rey, de frente. A los tripulantes de la aeronave Bel 412, Capitán Hernán Alberto Vargas Correa, Capitán Jesús Roberto Díaz Tinedo, Sargento primero Edwin Rafael Blanco Hernández, Sargento segundo Franklin José Villegas Jiménez. Chávez vive independencia y patria socialista. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Solicito su autorización para recibir la condecoración que se nos otorga. Capitán Hernán Alberto Vargas Correa, recibe la orden mérito estrella de Carabobo en su única clase. De esta manera, el Ejecutivo Nacional reconoce la labor que han realizado los efectivos en este contexto que se desarrolla en nuestro país por garantizar el orden y la paz. Capitán Jesús Roberto Díaz Tinedo, recibe la medalla negro primero. Con este apretón de manos, también el compromiso asumido es el orden público. Sargento primero Edwin Rafael Blanco Hernández, recibe la medalla negro primero. Sargento segundo Franklin José Villegas Jiménez, recibe la condecoración medalla negro primero. Independencia y patria socialista, mi comandante en jefe, permiso para retirarme. ¡Hala de Ríos! ¡De frente, Mar! Condecoración al personal militar, que durante el cumplimiento de su deber en sus funciones del mantenimiento del orden interno, fueron afectados en las manifestaciones, actos terroristas de la derecha fascista. Componente, Ejército Bolivariano. Teniente Coronel Víctor Osmarly Araque Pérez. Capitán Marco José Álvarez González. Primer Teniente Eduard Bernal de Manrique Parra. Primer Teniente Luis Rafael Oviedo Figueroa. Teniente Jonathan Euclides Bravo. Sargento segundo, Yanni Sofía Brun García. Chávez Vive. Independencia y patria socialista. Buenas tardes, mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted, solicitó su autorización para recibir la condecoración que se nos otorga. Apegados a la doctrina militar bolivariana, el compromiso es la defensa de la soberanía nacional, así como garantizar el orden público. Es parte del compromiso que hoy ratifica. Seniente Coronel Víctor Osmarly Araque Pérez, del 215 Grupo de Artillería de Campaña de 105 milímetros. Coronel Miguel Antonio Vázquez, San Cristóbal, Estado Táchira. Que ratifica de esta manera la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus distintos componentes. En este grupo son más de seis los efectivos del ejército, que son condecorados por parte del Ejecutivo Nacional y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. En esta importante jornada de trabajo que recordemos se desarrolla desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Este importante componente ha ratificado el apoyo y la disposición de precisamente garantizar la paz en el país. Vemos parte del compartir la conversación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con los efectivos que hoy reciben las condecoraciones correspondientes y el reconocimiento del Ejecutivo Nacional a la labor que han brindado en el país en este contexto de agresiones y violencia que algunos dirigentes de oposición han llamado a ejecutar en algunas zonas del Distrito Capital y de todo el país. Capitán Marco José Álvarez González, de la unidad 2205, batería de mortero de 120 milímetros. Coronel Andrés Linares. Este hombre proyectó casi 10 horas de acoso, pero guarimero, inventó mi forma de defensa para no afectar a nadie el culo de lo que está hablando. Y llegó a llegar a la última hora y tenía que prepararse para defenderlo. Y me dijo entregar la plaza. Y me dijo como a las 12 de la noche, me dijo, yo no voy a entregar esta plaza, no me voy a rendir. Y usted es el espíritu. Gracias. Apegados a las normas y por garantizar el orden público, los efectivos de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy presentes en este importante evento desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa en este histórico lugar, en este histórico recinto. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, reconoce y destaca la labor de los efectivos. Primer Teniente, Eduardo Bernardo Manrique Parra, 145 Grupo de Artillería de Campaña, José Félix de la Cruz Carrillo, El Tocuyo, Estado Lara. Son más de 40 efectivos que hoy estarán o reciben estas condecoraciones al personal militar destacado, víctimas de las denominadas guarimbas y de las acciones violentas en el país. Si son más de 40, ya precisábamos 20 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, 6 funcionarios del Ejército. Rafael Olviedo Figueroa, la 14 Brigada de Infantería Mecanizada, Berguicimeto, Estado Lara. Impone la condecoración el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pero además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Precisábamos que son más de 40 los efectivos que hoy reciben este reconocimiento. Seis funcionarios del Ejército Bolivariano, dos de la Aviación Militar. Euclides Bravo, de la 2205, Batería Morteros, La Grita, Estado Táchira. Dos de la Aviación Militar Bolivariana y diez de tripulación. De esta manera, el jefe de Estado venezolano también comparte y conversa con los efectivos que hoy se encuentran presentes aquí en el Salón Simón Bolívar. En la Sargento Segundo, Yanni Sofía Brun García. 822 Batallón Armamento, General de Brigada Judas Tadeo Piñango, Valencia, Estado Carabobo. Un apretón de manos entre los efectivos que hoy son condecorados y su líder, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El compromiso ya precisábamos y ratificábamos garantizar el orden público y la paz, una de las principales líneas programáticas contempladas en el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Chávez vive, independencia y patria socialista, mi comandante en jefe, permiso para retirarme. A la D, re, frente y marcha. Por el componente aviación militar bolivariana, se invita el señor mayor general, Valentín Cruz Arteaga, comandante en general de la aviación militar bolivariana. Condecoración, orden militar de la defensa nacional en su tercera clase, grado caballero y medalla servicios de distinguidos. Recibe, teniente Antony Xavier Somoza López y la soldado Carolina Yudí Gómez Parra. Chávez vive, independencia y patria socialista. Buenas tardes, mi comandante en jefe, permiso para recibir la condecoración que se nos otorga. Muy bien. La condecoración, orden militar de la defensa nacional, grado caballero en su tercera clase, se crea esta condecoración, la cual expresa la destinada y exaltar los méritos, la conducta de nuestros hombres y mujeres de la República Bolivariana de Venezuela. Siendo venezolanos o no, se hacen merecedores del reconocimiento de la patria, por sus virtudes sobresalientes, sus valiosos aportes a la seguridad y defensa de la República. Servicios distinguidos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Se hace esta condecoración a la mujer venezolana, a la mujer de la patria, a la mujer de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La inclusión de la mujer en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Independencia y patria socialista. Y por el componente Guardia Nacional Bolivariana, se invita al Mayor General Antonio José Benavides Torres, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Reciben esta condecoración, Orden Militar de la Defensa Nacional Grado Caballero, en su tercera clase. Capitán Faria Arangure Aznel. Capitán Sánchez Enrique José Alejandro. Primer Teniente Montero Ramírez Orlando José. Primer Teniente Torres Laguado José Eliseo. Teniente Janis Jean Paul. Chávez Vive, Independencia y patria socialista. Buenas tardes, mi cuantos en jefe. Solicito su autorización para recibir la condecoración que se nos otorga. Recordemos que más del 80% de la población venezolana ha manifestado su rechazo a las acciones violentas que se han suscitado en el país que ha dejado víctimas fatales durante los últimos días en el territorio nacional que superan más de 40 víctimas y más de mil establecimientos entre comercios, centros educativos, centros de salud, instalaciones gubernamentales que han sido afectadas y atacadas por los grupos violentos. No solo incluye el ataque a este importante grupo reconocido el día de hoy de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sino además instituciones gubernamentales que han dejado pérdidas millonarias para el país y sin embargo en ese contexto el Ejecutivo Nacional ha ratificado el apoyo a quienes han sido agredidos y han sido atacados por los grupos violentos. Y precisamente el día de ayer desde el Palacio de Miraflores el mandatario nacional hacía nuevamente un llamado al diálogo a los sectores de oposición pese a la negativa que han manifestado durante los últimos días de conversar con el Ejecutivo Nacional de concretar y llegar a la paz en el país. Sin embargo, frente a ese contexto el mandatario venezolano ha ratificado la disposición de dialogar con estos sectores de oposición precisamente para garantizar la paz en el país. Y hoy el Ejecutivo Nacional pero además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también reconoce la labor, el desempeño de los distintos efectivos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Impone las condecoraciones, allí ya vemos las imágenes, las que podemos aportar a esta hora. Recordemos desde el Salón Simón Bolívar, desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, un importante acto donde también asiste el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien acompaña al mandatario nacional en este reconocimiento a la destacada labor que han realizado los efectivos en nuestro país en este importante contexto de acciones violentas que se han suscitado durante los últimos días. Y ha dicho precisamente el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, que los efectivos que hoy reciben estas condecoraciones han actuado apegado a las normas y han actuado apegado a la ley. Y uno de los llamados que también realizaba durante los últimos días es a garantizar el respeto a los derechos humanos en el país. Y pese a recibir estas agresiones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado el respeto de los derechos humanos. Así lo ha destacado precisamente el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y las autoridades del Ejecutivo Nacional. Allí vemos parte de las imágenes que a esta hora podemos aportarles a todos los televidentes en esta importante jornada de trabajo del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien en los últimos días se ha también difundido una falsa matriz de opinión y campaña de odio en contra de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y precisamente también en contra del Ejecutivo Nacional. El día de hoy se caen estas falsas matrices de opinión en este encuentro, en este compartir del mandatario venezolano con los efectivos de los cuatro componentes de esta importante Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha ratificado precisamente el impulso de la doctrina militar que ha dejado como legado el líder eterno Hugo Chávez de unión cívico-militar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hecha pueblo, que es importante precisar que no sólo incorpora a la milicia, al pueblo en armas, sino también le da la oportunidad por primera vez a la mujer venezolana de ingresar a las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mujeres que también han sido atacadas y agredidas en estas acciones violentas, además de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. Independencia y Padra Socialista. Mi comandante jefe, permiso de retirarme. A la D. Rey. De frente. Sargento primero, Gámez Jiménez Manuel Alfonso. Sargento segundo, Ramírez Sala Jóver José. Sargento segundo, César Barrueta Luis. Sargento segundo, Paredes Paulín Luis Alfonso. Sargento segundo, Montero Serpa Richard. Chávez vive. Independencia y Padra Socialista. Buenas tardes, mi comandante jefe. Solicito su autorización para recibir la condecoración que se nos ha otorgado. Allí vemos parte del compartir del mandatario venezolano en esta jornada de trabajo que recordemos y la condecoración se desarrolla desde el Salón Simón Bolívar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Destacábamos más temprano que en este recinto histórico había dado a conocer al país aquel memorable discurso el comandante Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 cuando reconocía ante el país y asumía la responsabilidad del movimiento revolucionario cívico-militar de 1992 que precisamente se convirtió en la esperanza de millones de venezolanos aquel discurso que caló entre una población sumida en la pobreza y en la miseria y que hoy, más de 20 años después, frente a los miles de intentos de desestabilización y sabotaje se sigue tejiendo y construyendo la historia en nuestro país cuando en Venezuela mucha de la población venezolana ha destacado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha hecho pueblo un pueblo que no renuncia a la determinación de ser libre con constancia y con patriotismo precisamente enarbolando nuestros símbolos patrios esa doctrina bolivariana que impulsó Hugo Chávez Frías el de rescatar la memoria del libertador Simón Bolivar y es parte del compromiso que han asumido frente al país estos efectivos que el día de hoy reciben estas condecoraciones por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el mandatario venezolano allí conversa con quienes reciben las condecoraciones el día de hoy parte del compartir de las anécdotas y de las difíciles circunstancias que han tenido que vivir en los últimos días en estas acciones violentas que han sido convocadas por sectores de oposición un apretón de manos entre los efectivos que hoy reciben la condecoración y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica una vez más el compromiso por garantizar el orden público pero sobre todo por preservar la paz en el país el jefe de Estado venezolano allí vemos a través de las imágenes que hasta ahora podemos aportarles a todos los televidentes la imposición de las condecoraciones correspondientes a los efectivos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana precisamos que son más de 40 efectivos los que hoy reciben las condecoraciones mi independencia y patria socialista mi comandante jefe, permiso para retirarme a la B, E, E de frente, Mar Sargento Segundo Jiménez Semprun Miguel de Jesús Sargento Segundo Rojal Alcalá Helio Nicodemo Sargento Segundo Medina Rangel Luis Alberto Sargento Segundo González González Ifrap Sargento Segundo Flores García Luis José Chávez Vive Independencia y patria socialista Buenas tardes mi comandante jefe solicito su autorización para recibir la condecoración que se nos otorga Continúa a esta hora esta importante jornada de trabajo por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Nicolás Maduro Moros precisamos que se trata del Salón Simón Bolívar desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa reciben las condecoraciones correspondientes que han sido asignadas el día de hoy y en esta oportunidad corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana que son más de 20 funcionarios que hoy reciben estas importantes condecoraciones desde el Salón Simón Bolívar desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa se trata de un encuentro muy cercano entre el jefe de Estado venezolano con los efectivos que han sido agredidos y atacados en estos últimos días en las acciones violentas es parte del ambiente que podemos ofrecerles de este encuentro que se desarrolla desde este importante e histórico Salón Simón Bolívar le acompaña al mandatario nacional también el Ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López así como otras importantes autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana le acompañan en esta entrega de condecoraciones al personal militar destacado que ha sido víctima de las denominadas guarimbas y de las acciones violentas que se han generado en el país producto del llamado de algunos dirigentes de oposición y que es rechazada por la gran mayoría del pueblo venezolano más del 80% así lo destacan las encuestas repudian rechazan estas acciones violentas y rechazan precisamente que sectores de oposición se nieguen a conversar a dialogar con el Ejecutivo Nacional y de allí el éxito que ha tenido la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente cuya principal tarea y objetivo es garantizar la paz preservar la paz hacer justicia el Ejecutivo Nacional también ha llamado a instalar una comisión de la verdad justicia y reparación de víctimas para hacer justicia frente a quienes han sido atacados y agredidos o han sido víctimas de estas acciones violentas que han convocado algunos sectores de oposición y que seguramente se estará incorporando este importante grupo y de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes también han sido agredidos en estas acciones por cumplir con su trabajo garantizar el orden público respetando y apegado a las normas y a las leyes según han dicho las autoridades correspondientes en este caso el ministro del Poder Popular para la Defensa Vladimir Padrino López El rechazo a la violencia es parte de las palabras que hasta ahora comparte el jefe de Estado venezolano con los funcionarios que hoy reciben las condecoraciones La paz es la bandera del Ejecutivo Nacional ha sido el llamado constante y reiterado del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros desde el año 2013 y 2014 que estos sectores de oposición iniciaron una escalada de violencia en el país con las denominadas guarimbas desde el 2013 y 2014 el Ejecutivo Nacional ha reiterado el llamado a estos sectores de oposición a dialogar El día de ayer el mandatario venezolano también anunciaba un importante plan de apoyo a los jóvenes que han desertado de esta fila violenta independencia y patrocinista mi comandante permiso para retirar Alade y capitán Marchand Acevedo Gustavo sargento segundo Sandoval Nadel Daniel sargento segundo Rangel Briseño Víctor Alfonso sargento segundo Hernández Frontado Rubén Darío y sargento segundo Colmenares Roa John Free Ponciano Chávez Vive Independencia y Patria Socialista Mi comandante jefe buenas tardes permiso para recibir la condecoración que se nos otorga Muy bien Y allí vemos al presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana quien continúa entregando estas condecoraciones al personal militar destacado que ha sido víctima de las acciones violentas precisábamos hace minutos el jefe de estado venezolano ha emprendido un plan de trabajo y de acciones en respaldo a quienes han sido agredidos a familiares y funcionarios de la policía nacional bolivariana precisamente el día de ayer otorgaba becas a los hijos e hijas de estos funcionarios de la policía nacional bolivariana el mandatario nacional en este mismo contexto de agresión y violencia que ha sufrido los distintos efectivos de los cuatro componentes de la fuerza armada nacional bolivariana también anunciaba la instalación de laboratorios de paz pero cuál es el propósito incorporar en los próximos días a más de 40 jóvenes que han desertado de las filas de la violencia para sumarse al trabajo igualmente el jefe de estado venezolano había anunciado desde el palacio de miraflores la creación de un movimiento de empleo juvenil para también brindar el apoyo a los jóvenes y el jefe de estado venezolano también precisaba que mientras un sector apostaba a la violencia a la utilización de niños y jóvenes en estos hechos terroristas acciones terroristas así han sido denominadas por las autoridades gubernamentales o acciones violentas el gobierno nacional tiende la mano a los efectivos de la fuerza armada nacional bolivariana a sus cuatro componentes policía nacional bolivariana igualmente a la guardia nacional bolivariana pero además a los jóvenes que han sido utilizados en estas acciones violentas así lo ha destacado el ejecutivo nacional allí vemos la imposición de las condecoraciones por parte del comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana que ratifica el apoyo a los funcionarios independencia y patria socialista mi comandante jefe permiso para arreglarme aladí ley y así y así damos un fuerte aplauso a nuestros compañeros y compañeras de arma de nuestra fuerza armada nacional bolivariana hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria unidad unidad y más unidad no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren la respuesta de todas y todos los patriotas es unidad lucha batalla y victoria Hugo Rafael Chávez Fría la fuerza armada nacional bolivariana es Venezuela en su vocación en su deber y servicio lealtad valor integridad disciplina honor e independencia nuevamente los aplausos a estos compañeros y compañeras de arma de nuestra fuerza armada nacional bolivariana palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana bueno buenas tardes a todos querido compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana ministro general en jefe compañero Vladimir Padrino López estado mayor conjunto comandante general del ejército de la armada de la aviación de la guardia nacional bolivariana de la milicia nacional bolivariana general en jefe Pérez Arcai oficiales presentes viceministros queridos compañeros ministras ministros estamos participando de un acto de paz porque nuestra fuerza armada es una fuerza armada nacional de paz lo ha demostrado el ejército lo ha demostrado la guardia nacional bolivariana frente a este ataque que ha sufrido la república durante los meses de abril mayo y parte de julio de junio hemos vivido incidencias situaciones sumamente delicadas complejas al colocar la condecoración en el pecho de cada uno de estos dignos hombres y mujeres de nuestro ejército de nuestra guardia nacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en cada uno de ellos se resume la experiencia el testimonio de lo que ha sido esta batalla tremenda que la república ha dado que nuestro pueblo y nuestra fuerza armada ha dado por la paz situaciones que son tejiversadas manipuladas o silenciadas por la gran prensa por los grandes medios por la manipulación permanente de ahora las redes sociales el gran instrumento de la guerra psicológica de esta etapa situaciones que son silenciadas de manera vulgar y yo diría cómplice criminal por parte de los dueños de los grandes medios de comunicación masiva de Venezuela y por parte de los medios de comunicación internacionales yo contaba ayer como viendo una televisora entre otras españolas encontraba bueno circunstancias situaciones noticias que no muestran la verdad de Venezuela sino muestran la Venezuela que ellos quieren vender para justificar los planes de acoso asedio y el trágico sueño de los imperialistas y oligarquías de una intervención en Venezuela todo eso lo hemos ido echando hacia atrás hemos ido alejando cada uno de estos planes en una batalla totalmente desigual absolutamente desigual la oposición venezolana declaró una insurgencia armada general en el país con un método de combinar dos formas de acción dos formas de lucha una forma de acción pública legal entre comillas de diputados gobernadores opositores todos los días en los medios y en las calles llamando a la insurgencia tratando de destruir la vida social e institucional del país eso es una forma de acción amparándose en la inmunidad parlamentaria y enviando como carne de cañón a jóvenes captados y pagados por ellos como carne de cañón a las calles envenenándolos de odio dotándolos de armas de escudo y dándole drogas que a nivel internacional han sido saben ustedes utilizadas en otros conflictos armados como en Libia Siria Irak drogas basadas en la anfetamina una droga llamada cactagón que se introdujo desde Colombia y que le ha servido a ellos para llenar de locura aún más el odio que siembran y lanzar a la locura de los enfrentamientos de la violencia a decenas de jóvenes en varios focos del país con los resultados lamentables que conocemos destrucción de comercios cuánto han dicho que la revolución socialista iba a despojar y expropiar a los carniceros pulperos panaderos abasteros cuánto lo han dicho desde el propio año 98 muchos de ustedes no habían nacido estaban empezando a crecer 99 que la constituyente del 99 a quien tuviera dos carros le iba a quitar uno que el tuviera dos carnicerías le iba a quitar las dos y al final de cuentas quién le ha expropiado y le ha destruido sus negocios a miles de comerciantes venezolanos la derecha guarimbera y la violencia que ellos han desatado como locura en varios focos del país quién le destruyó en los teques a más de 120 comerciantes sus negocios quién le destruyó en el valle a más de 50 comerciantes de abastos y panaderías quién le destruyó allá en el Táchira y quién ha llegado a apoyar a financiar la reconstrucción yo puedo decir hoy por hoy que el 90% de los comercios destruidos por las bandas criminales de la oposición guarimbera ya están operando ya están trabajando ya están en funcionamiento gracias al apoyo y al financiamiento del gobierno revolucionario socialista bolivariano que presido consecuencias lamentables bueno la quema de oficinas públicas del ministerio de vivienda el único delito del ministerio de vivienda es haber entregado más de un millón seiscientas mil viviendas y estar construyendo un millón cuatrocientas mil más para llegar a la meta que nos dejó el comandante Chávez de tres millones de viviendas para el 2019 el ataque a hospitales el materno infantil de San Antonio allá de Carrizal que tuvimos que rescatar a un grupo de niños recién nacidos que tenían setenta y dos horas sitiados por los guarimberos ya esos guarimberos buena parte de ellos están detenidos presos y juzgados ojalá no los vayan a soltar nunca se había visto el incendio el ataque de hospitales de maternales eso nunca se había visto muchachos juventud militar nadie desde una posición política en Venezuela nunca tomó armas para atacar hospitales eso en el mundo mismo no se ve en lugares donde hay guerras militares se respeta escrupulosamente hospitales y lugares de asilo y lugares que tienen que ver con atención de salud escuela el escolar la unidad escolar infantil que atacaron el viernes pasado y lo que es más doloroso además de esto que podemos describir más de ciento cincuenta unidades de metrobús incendiadas en Venezuela pero lo más doloroso además lo más doloroso es la pérdida de vidas humanas como sucedió ayer en la autopista allá en Santa Fe fue regaron de aceite las vías públicas y iban unos jóvenes a su trabajo a su estudio y encontraron la muerte pues y nadie da la cara y los medios de comunicación de la burguesía que manipulan todos los días con cifras y muertos silencio guarden un silencio diabólico es pecado lo que están haciendo los que somos profundamente cristianos sabemos que es pecado lo que están haciendo guarden un silencio cómplice criminal y no hay un solo dirigente de la oposición que salga con una voz sensata uno 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 y diga basta cese la violencia ya basta vamos a dialogar no hay uno solo que salga hoy fue también un día entre luchas y batallas que estamos todos los días hoy desplegamos el movimiento somos Venezuela de manera muy exitosa ha arrancado el despliegue del movimiento somos Venezuela trabajando por la gente paralelamente nos enteramos de un suceso muy doloroso en el estado Zulia donde un grupo de personas al frente de una universidad dice la investigación preliminar fue abordar atacar a tomar un camión que transportaba medicamentos y el chofer el transportista tratando de huir en esas circunstancias aceleró violencia violencia confusión y un muchacho muerto otro más el transportista está detenido yo digo desde mi corazón dos víctimas hoy el joven que debería estar tranquilo incorporado a sus labores de estudio que le garantiza la patria y el transportista que a pesar de la confusión la violencia y la circunstancia y sus responsabilidades legales también es una víctima que por miedo por desesperación actuó como actuó yo frente a circunstancias de esto hago un llamado a la población a la mayor calma a la mayor prudencia a la mayor tranquilidad para evitar sucesos violentos inclusive con grupos de guarimbero para que no se repitan los sucesos del Zulia el día de hoy y no hay nadie en el Zulia que salga a decir basta de violencia ahí salió la oposición sin saber lo que había sucedido acusar maduro asesino es lo primero que gritan yo estoy tranquilo de conciencia y sé que tengo la bendición de nuestro Dios y sé que más temprano que tarde haremos valer la verdad la justicia y lograremos la paz y sé que esta oligarquía que me acusa que acusó a nuestro comandante Chávez también durante tanto tiempo bueno que nos acusen que nos juzguen que nos sentencien pero al final del camino al final como dijo el comandante Fidel Castro la historia nos absolverá muchachos patriotas de Venezuela al final del camino la verdad se impondrá y la historia y el pueblo nos absolverá no tengo miedo de nada no tengo miedo a la verdad no le tengo miedo a la justicia y lo único que quiero es paz paz por eso el reconocimiento a los que han estado y me cuentan las circunstancias en que fueron heridos uno de los muchachos fue herido con un cohetón enviado por las bandas del diputado Miguel Pizarro que ni dice pío sobre esto yo le dije ¿qué sentiste? bueno sintió que se le durmió la pierna y se cayó y luego afortunadamente joven como es atendido por los médicos está recuperando su pierna y si le hubiera pegado el cohetón en el pecho ¿verdad? otro muchacho lo capturaron de Paraguachón de hermano Guayú tiene sentido el humor bastante sentido el humor lo agarraron entre 10 y le dieron con palo patada y él solito se defendió creo que mide como 1.50 ¿verdad? muchacho ahí está mira y yo le dije ¿y qué pasó? y me dijo una expresión muy Guajira muy Zuliana me dieron la coñiza del siglo dijo hasta el sentido del humor para recordar lo que le sucedió me hizo reír y ahí está con su sonrisa mira recuperándose y le dije ¿y cómo está la moral? alta la moral para seguir batallando por la paz tenemos que buscar la paz muchachos defender la paz tenemos que defender la patria ha sido heroico el esfuerzo que ha hecho nuestro pueblo durante ya casi nueve semanas ¿verdad? cuatro semanas de abril cuatro semanas de mayo y dos semanas ya vamos para tercera semana de junio ¿verdad? casi nueve semanas de ataques palabra cierta mira recoge ese retrato parte de la iconografía del libertador nueve semanas este plan ustedes saben que viene del norte Venezuela está en el objetivo central del imperialismo norteamericano y tenemos una oposición apátrida totalmente apátrida entregada subordinada como nunca antes ningún grupo político ningún líder político de la historia del siglo XIX y del siglo XX se subordinó a los intereses y mandatos y planes del imperialismo norteamericano nosotros muy jóvenes nos enfrentamos al bipartidismo a la guanábana al gobierno de la cuarta república y sin lugar a duda esos gobiernos eran aliados de los gobiernos imperialistas que no vaya a ser mal interpretado por lo que voy a decir pero ni en esos 40 años nosotros los jóvenes de los 70 y de los 80 nosotros vimos a dirigentes y grupos políticos tan arrastrados a los intereses políticos y a los intereses económicos del imperialismo fueron dirigentes políticos quienes dirigían y hacían alianzas con la oligarquía pero nunca de la forma que esta gente se ha subordinado con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos llegaron los extremistas los negociantes los lobistas y en Estados Unidos está mandando el pentágono determina la política exterior sus intereses y saben ustedes que el pentágono tiene una visión imperial de gobierno mundial creo que es el único caso hoy por hoy en el mundo que tiene una visión de dominio mundial ¿cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el mundo? 1.200 ¿y por qué un país tiene bases militares? en Asia en África en Europa en el Medio Oriente en América Latina ¿por qué un país tiene que tener bases militares? para tener dominio estratégico del mundo el imperialismo le ha puesto los ojos al despertar de la fuerza de la conciencia y del proyecto bolivariano desde el propio 4 de febrero de 1992 en que en esta misma sala en horas del mediodía nosotros conociéramos el rostro y la voz y el pensamiento del gigante fundador de la revolución bolivariana nuestro comandante Chávez aquí mismo en esa puerta que está ahí semiabierta de esa puerta emergió el gigante y en su momento con un mundo que se le venía encima dijo por ahora no hemos podido asumo plenamente la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano y desde ahí entregó su vida desde el 4 de febrero de 1992 hasta el 5 de marzo del 2013 entregó sus días sus noches su vida con lealtad con perseverancia con sacrificio y con profundo amor a construir la felicidad del pueblo venezolano a construir esta revolución de un pueblo que ha sabido despertar en los tiempos históricos hacia el siglo XXI hoy el vicepresidente préstame el telefonito por si a alguien le cabe duda pues hoy el vicepresidente de los Estados Unidos dio unas declaraciones absolutamente despreciables vomitivas yo leo esto y lo que me provoca es náuseas de que un señor que no sabe en el mapa donde está Venezuela opine de nuestra patria de los asuntos de Venezuela nos encargamos solo nosotros para bien o para mal preferiblemente para bien son nuestros asuntos tenemos nuestras reglas tenemos nuestra constitución tenemos nuestros problemas algunos los vamos resolviendo otros nos cuesta resolverlos pero sin lugar a dudas en 18 años de revolución se ha avanzado del cielo de la tierra al cielo en muchas materias de educación cultura vivienda igualdad social inversión social derecho al trabajo etcétera pero son los asuntos de los venezolanos entonces el imperialismo nos ha querido aplicar otra vez en esta coyuntura su viejo manual de golpe de estado su viejo manual para intervenir los países es un manual que ha fracasado en Venezuela en todas las coyunturas que nos han aplicado y yo le digo al vicepresidente de Estados Unidos saque sus narices de Venezuela volvieron a fracasar en Venezuela en Venezuela no va a haber intervención gringa yanqui o imperialista en Venezuela lo que viene es paz democracia elecciones constituyentes en Venezuela lo que va a haber es una regeneración a través del diálogo para reencontrarnos reconciliarnos los venezolanos porque ellos se creen con el derecho a meterse en los asuntos y dar órdenes y opiniones y desde la derecha y la oposición lo único que dicen es yes sir yes sir da vergüenza da pena ajena como una oposición que ha tenido todas las oportunidades políticas las eche al basural las desprecie las destruya porque compañeros como se puede llamar tener la oportunidad política después de una guerra económica brutal en el 2015 de recibir el poder legislativo de la patria en paz como se puede llamar eso o no le entregamos en la asamblea nacional en paz yo hubiera podido gritar fraude y pueblo a la calle y un conflicto pues nosotros hemos respetado las reglas de juego de la democracia de la constitución de manera impecable y ellos llegaron el 5 de enero y se le entregó tomen su asamblea nacional que es un poder oyeron es un poder muy poderoso saben ustedes y que hicieron desde la asamblea nacional yo fui el 15 de enero y lo primero que hice saben ustedes fue reconocer señor presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela diputado en cuestión no lo voy a nombrar aquí este salón es muy sagrado para estar nombrándolo aquí y que cuál fue la respuesta después de un discurso equilibrado prudente general jefe perez arcay que siempre nos recomienda y nos aconseja la prudencia el equilibrio después de un discurso ajustado a las circunstancias allí cuál fue la respuesta insultos cuál fue la respuesta sacar a patadas el retrato de bolívar y de chávez y empezar la locura la oposición venezolana tuvo el poder político de la asamblea en sus manos y lo destruyó lo derrochó lo malversó descuadernó el poder legislativo del país y hoy el país no tiene poder legislativo no tiene poder legislativo por eso es que es tan importante dentro de 45 días cuando el pueblo el 30 de julio salga a elegir su asamblea nacional constituyente para reconstituir en paz con un proceso popular constituyente democrático reconstituir las instituciones los procesos dialogantes los procesos de armonía de encuentro entre los venezolanos de respuesta a los problemas de solución a los problemas tuvieron el poder y que hicieron formularon alguna propuesta para ayudar a la recuperación económica de Venezuela al revés empezaron a tratar de maniatarme y amarrarme y me vi obligado a utilizar la constitución y decretar un estado de emergencia económica con lo cual he podido gobernar 2016-2017 no han podido pararme si no fuera imposible pagar pensiones salarios aumento las tarjetas hogares de la patria hubieran cerrado las escuelas del país hubiera sido imposible manejar el presupuesto los gastos y las inversiones del país y el imperialismo no quiere darse cuenta que la oposición interna que son sus fuerzas de ataque y penetración y destrucción nacional fracasaron ya han fracasado más allá más allá de que mantengan capacidad para dar algunos golpes de violencia y de mano en el país el país tiene que irse encaminando paso a paso poco a poco en unión cívico militar hacia la elección e instalación de la asamblea nacional constituyente que es el camino y la oportunidad de la paz para la paz de nuestro país no hay otro camino en esta coyuntura en esta encrucijada histórica no hay otro camino hoy el consejo nacional electoral además quiero felicitar desde aquí a la presidenta del poder electoral doctora Tibizay Lucena a las rectoras y al rector con mucho respeto con mucho reconocimiento hoy además hizo una un anuncio muy positivo para el calendario democrático del país hoy hizo el anuncio de las fechas de inscripción de los candidatos y las candidatas a la elección de gobernadores que va a haber el 10 de diciembre en el país ha anunciado la doctora Tibizay Lucena la fecha de 8 9 10 11 y 12 de agosto para la inscripción de candidaturas a gobernadores y gobernadoras para cumplir el calendario el próximo año habrá elecciones de alcalde y el próximo año como digo yo y me gusta decirlo llueva turuene o relampaguee el próximo año tendremos elecciones presidenciales como manda la constitución de la república bolivariana de venezuela elecciones elecciones libres democráticas directas secretas como ha sido siempre como es en 18 años de revolución se ha roto récord mundial ha habido más elecciones en 18 años de revolución que todas las elecciones que hubo en el siglo XX en Venezuela en 18 años ha habido más elecciones que en 100 años de un siglo señor vicepresidente de Estados Unidos mister vomitivo en 18 años mientras en Estados Unidos ha habido 6 elecciones en Venezuela ha habido 20 elecciones la revolución ha ganado humildemente 18 y ha aceptado y reconocido inmediatamente dos derrotas y este año vamos a tener dos elecciones más y decía Jorge Rodríguez de manera pícara y pudiera haber otra no sé cuál pudiera ser no me corresponde a mí decirlo en el poder electoral este año vamos a tener la elección 21 la constituyente y la elección número 22 gobernadores y el próximo año 23 y 24 somos campeones mundiales de libertades de democracia de participación de protagonismo de elecciones campeones mundiales no nos los quita nadie no hay un país en el mundo queridos hermanos militares queridas hermanas no hay un país en el mundo que se acerque a Venezuela en ejercicio de libertad y en número de elecciones hechas en estos apenas 18 años de esta niña que se llama revolución bolivariana cuál ha sido la reacción de la oposición negarse a participar en la constituyente si ellos dicen que tienen votos y los tienen vamos a medirnos pues tuve tres semanas de mayo aguantando la violencia pero dialogando o miento porque alguien me pudiera estar viendo ahorita por Facebook Live en algún país en Francia y en España y puede decir eso es mentira porque no conoce lo que conoce lo que dice en España yo estuve tres semanas aquí está el almirante Ceballos que fue miembro de la comisión de consulta constituyente el almirante constituyente tres semanas el testigo Ceballos consultando a todos los sectores del país la consulta iba a ser una semana y la extendimos a dos y luego a tres solo hubo dos sectores que se negaron a acudir a la consulta no quisieron hablar dos sectores y ya se puede decir una tercera persona ya deben saber ustedes quién la MUT se negó a hablar en público porque en esas tres semanas tuvimos mil reuniones de contactos entre enviados Jorge Rodríguez Elías Agua con enviados de la oposición líderes no voy a decir nombres aquí pero imagínense todos los nombres que se pueden imaginar de la oposición y nos dijeron aguanta más aguanta más dos días más una semana más y yo fui alargando alargando cuando me di cuenta habían pasado tres semanas ya se había consultado a todos los sectores del país y entonces presenté las bases comerciales ¿cuál fue el resultado? se negaron a inscribirse públicamente puedo decir que hay varias decenas cientos de candidatos y candidatas de la oposición que se inscribieron en sus municipios en sus sectores sociales y están libremente compitiendo y estoy seguro que más de uno de ellos va a ser constituyente ojalá Dios no dé esa posibilidad de que en esa constituyente llegue un buen número de constituyentes líderes de base de la oposición venezolana ¿y cuál es la respuesta hoy? cuando la presidenta del poder electoral fija la fecha de inscripción esa es la fecha ya nosotros arrancamos a partir del sábado convoqué reuniones nacionales porque además de la constituyente vamos a arrancar la selección de los candidatos y candidatas que mejor representen a las fuerzas bolivarianas en las elecciones de gobernadores nosotros no nos caemos a coba nosotros si vamos a jugar en las elecciones y vamos a participar en estas y en todas las elecciones que convoque el consejo nacional electoral ¿cuál es la respuesta? primera a través del twitter que no van a participar es la primera respuesta que no van a participar en las elecciones de gobernadores entonces ¿qué? se van para la guerrilla se alzan en armas definitivamente creo que todo esto tiene que llamar a una reflexión nacional Venezuela demanda que haya un gran sacrificio ustedes saben cuál es que nos atrevamos a deponer nuestras posiciones y nos sentemos a dialogar definitivamente por la paz por el reencuentro y la reconciliación de los venezolanos yo vuelvo a ratificar yo vuelvo a ratificar mi llamado a un gran diálogo de reencuentro de reconciliación y que Venezuela comience a tomar un rumbo de convivencia de paz quiero diálogo estoy insistiendo con factores internacionales para crear las condiciones para que la MUT en medio de los errores gravísimos que ha cometido pueda tener la valentía y una opción para sentarse en una mesa de diálogo y conversaciones y ver el futuro de Venezuela y cesen en su ataque violento a la vida social de los venezolanos y las venezolanas pero como dice la Biblia creo que es ¿no? el título de un famoso programa televisivo de los miércoles ¿ustedes lo han visto? a Dios rogando y con el mazo dando creo en el diálogo busco el diálogo creo en las elecciones busco que se desarrollen en el mejor clima de participación pero no bajemos la guardia ni un segundo compañero del Estado Mayor Conjunto no bajemos la guardia ni un segundo porque aquí no están mandando ellos yo lo sé González López González López sabe mucho saben ustedes ¿no? el Mayor General vamos a dar un aplauso a este hijo del Ejército Bolivariano Mayor General González López sabemos compartimos el saber de que esa dirigencia opositora está en un dilema crudo muchachos ustedes que han sufrido su ataque miserable y que han estado a punto de perder su vida saben ustedes que de esta conflagración decretada de este ataque y arremetida que hemos sido víctimas tenemos un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana fallecido sargento segundo 45 heridos por armas de fuego y 252 por objetos contundentes y un oficial de la reservativa deben saber ustedes que esa dirigencia opositora que desató esta locura no sabe qué hacer unos por orgullo por dinero y por cumplir órdenes del extranjero mantienen sus llamados cada vez más fracasados y otros teniendo visión de que hay que volver al campo de la política y de las elecciones no se atreven a decir una palabra en público porque le caería encima a la jauría violenta que los ha agredido a ustedes y que ha matado a tantos venezolanos en estas nueve semanas ellos están en un dilema muy rudo convencidos como están que se equivocaron una vez más y que no tienen futuro por la vía de la violencia y que se les fue de las manos los grupos violentos las bandas criminales que contrataron no saben qué hacer para volver al camino de la política yo he pedido la ayuda del Papa Francisco y pido la ayuda de todos los venezolanos de bien para que más temprano que tarde así lo digo podamos instalar en Venezuela una nueva mesa de diálogo de conversaciones por la paz por la soberanía por la defensa del derecho a la vida de los venezolanos la constituyente ha ido abriéndose el camino ya la constituyente es una realidad ya la constituyente se va a elegir el 30 de julio miles de candidatos y candidatas en un proceso que va a ser absolutamente nuevo inédito una campaña electoral que ustedes van a ver va a ser inédita no va a ser lo mismo de la campaña electoral por un alcalde por un gobernador por un diputado son miles que se inscribieron para ser los constituyentes de los trabajadores de los campesinos de las personas con alguna discapacidad de los jóvenes de los estudiantes de los pensionados de los pueblos indígenas de los comuneros y comuneras de los empresarios y empresarias miles y esos van a recorrer todos los centros de trabajo los campos las universidades los barrios y se inscribieron miles en cada municipio es una cosa hermosa se los digo a mi me ha correspondido el privilegio de haber vivido intensamente desde adentro toda la revolución bolivariana junto a nuestro comandante Chávez me asombra como en todos los municipios del país se inscribieron líderes genuinos de base un nuevo liderazgo se ha inscrito y un nuevo liderazgo va a irrumpir en la nueva asamblea nacional constituyente del 30 de julio uno de esos muchachos ustedes lo conocen me impresiona también la respuesta del pueblo para que ustedes vean el amor que este pueblo tiene por su juventud militar yo le dije que se fuera a la constituyente le di la baja respectiva y el sábado pasado ese joven muchacho que sirvió en filas al lado de nuestro comandante Chávez leal a su causa y que aún sirve en filas al lado mío ese joven muchacho fue recibido por un pueblo en la calle en Biscucuy aquí está el capitán Escalona que va a llevar la voz la moral de los soldados bolivarianos este muchacho que ha ido creciendo a la lucha de tantas cosas a Ornela Ferreira casi hijo de Ornela le tocó recibirlo ahí en la casa militar y educarlo con mucho sacrificio hijo de Chávez también correcto así es es un hecho entonces y antes durante y después con la constituyente Venezuela necesitará diálogo y entendimiento es que después de la constituyente no va a existir la oposición quizás hay una nueva oposición dentro de la constituyente eso sí ojalá pero esa oposición que está por allí al servicio de los gringos que son fuerzas de intervención quinta columna caballo de Troya va a estar ahí y que hacemos yo por eso he propuesto y lo voy a llevar oficialmente ante la asamblea nacional constituyente que la asamblea nacional constituyente su primer acto constituyente sea instalar una poderosa comisión por la verdad por la justicia y por la paz por la reconciliación una gran comisión con todos los poderes constituyentes eso sería la más poderosa comisión de la verdad que haya existido en país alguno en el mundo porque tendrá en sus manos todo el poder para dictar leyes constitucionales que están por encima de las leyes orgánicas actos constituyentes decretos constituyentes y esa comisión haga una investigación y establezca la verdad de los hechos que hemos vivido en el 2017 en el 2014 en el 2013 en el 2004 en el 2003 en el 2002 en el 2001 investigue todos los intentos de golpe de estado crímenes del 1999 hasta el 2017 pero yo personalmente les digo como presidente de la república y como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana soy la persona más interesada en que se establezca la verdad absoluta la verdad verdadera de todo lo que ha sucedido desde abril hasta este mes de junio todo y se establezcan responsabilidades yo estoy a la orden de la asamblea nacional constituyente para lo que sea no le tengo miedo a las leyes no le tengo miedo a la verdad no le tengo miedo a la justicia si se me señala que se me investigue y estoy a la orden de la comisión de la verdad para lo que sea espero que todos los dirigentes de la posición estén a la orden también y no me ampararé nunca de ningún tipo de inmunidades presidenciales ni parlamentarias nunca lo he hecho he hecho a un lado la inmunidad y me pongo al servicio de la comisión de la verdad la justicia y la paz para que sepamos la verdad nosotros ya la sabemos Ernesto Villegas ha hecho una investigación histórica tremenda y tiene un libro así de la verdad de cada caso por ejemplo cada caso uno por uno de cómo manipulan ese trabajo está al servicio de esa comisión por la verdad solo a través de la verdad verdadera llegaremos a la justicia y solo con la justicia habrá paz y la paz significará el reconocimiento a los derechos de las víctimas la protección y reparación de las víctimas y el perdón entre venezolanos y venezolanas yo añoro la hora de la justicia porque añoro la hora del perdón de la reconciliación ojalá el imperialismo norteamericano termine de fracasar y ojalá aquellos venezolanos que dirigen a los partidos de la oposición ojalá tengan una luz un ángel de luz le llegue de amor por esta patria y de reconocer que han fracasado una vez más por los caminos de la violencia una vez más por los caminos del golpismo como ustedes saben en estos días hay un conjunto de compañeros y compañeras que se van para la asamblea nacional constituyente quiero aprovechar este este caluroso acto debe ser tanta gente que hay aquí tanto que somos ¿verdad? este aire acondicionado está programado para pocas presencias terrenales las luces claro esas luces son intensas entonces es culpa de los camarógrafos ¿ah? y los soles de los generales que emanan energía de moral y bueno quiero anunciar algunos cambios importantes la incorporación de cuatro mujeres al gobierno nacional que vengan con mucha energía con mucho compromiso vengan a reforzar lo que ha sido el lanzamiento del carnet de la patria y del movimiento somos Venezuela yo tengo una gran fe déjenme decirles una gran esperanza de que logremos con el carnet de la patria y el movimiento somos Venezuela un gobierno de las catacumbas un gobierno que llegue a la profundidad del que necesita del que sufre del que anhela del que espera que lleguemos con la capacidad y el poder de las misiones y grandes misiones que creó el comandante Chávez están creadas tenemos la experiencia tenemos el proyecto tenemos los recursos tenemos los voluntarios y hoy el movimiento somos Venezuela se desplegó por todo el país son los primeros treinta días treinta días de despliegue del quince de junio al quince de julio y ahí también digo no va a haber guarimba no va a haber ataque de mano no va a haber emboscada no va a haber violencia de la derecha que detenga al movimiento somos Venezuela vamos a recorrer al país de punta a punta a buscar a los catorce millones quinientos treinta y ocho mil carnetizados para darle la mano para abrazarlo para protegerlo para apoyarlo y para buscar soluciones a los problemas de la gente tenemos que reconocer dos mil quince dos mil dieciséis han sido años duros y dos mil diecisiete de guerra económica guerra política violencia y eso ha tocado a mucha gente lo que llama Elías Agua las heridas de guerra social están allí las heridas seríamos unos tontos unos torpes yo no sé cómo calificarlo si no reconociéramos con nuestros ojos los problemas que han surgido y los problemas que debemos solucionar pero Venezuela tiene todo para tener un reverdecer económico social espiritual moral humano y el movimiento somos Venezuela es el eje del reverdecer y del renacer del bolivianismo como expresión de justicia de felicidad de solidaridad compartida como expresión de patria verdadera por eso he decidido nombrar a cuatro mujeres nuevas ministras promover a cuatro jóvenes que en el campo profesional le vienen aportando al país a distintos niveles en el ministerio de cultura va a sustituir a nuestro hermano Adán Chávez Frías que se va para la constituyente la profesora universitaria rectora de la universidad Simón Rodríguez la doctora Ana Alejandrina Reyes Páez ministra de cultura nueva ministra mujer trabajadora poeta escritora luchadora rectora de una universidad de más excelencia y calificación a nivel nacional igualmente voy a nombrar a una líder de la juventud bolivariana del frente francisco de miranda como nueva ministra del poder popular para las comunas y movimientos sociales porque nuestro profesor Aristóbulo Isturi se va también para la constituyente con toda su experiencia con toda su energía se trata de la compañera Kira Andrade líder juvenil que viene del oriente del país oriental de Irapa creo que viene nueva ministra Kira Andrade nueva ministra del poder popular para las comunas y movimientos sociales igualmente la compañera Aloa Núñez se va para la constituyente los pueblos indígenas incluyendo Paraguachón cuidado por allá también los pueblos indígenas en asambleas con sus costumbres ancestrales como fue hace 18 años en la primera constituyente van a elegir 8 constituyentes y Aloa Núñez una de las lideresas que ojalá sea seleccionada elegida por los pueblos indígenas y para sustituirla he designado a una líder joven de los pueblos indígenas originarios de Venezuela se trata de la compañera Yamilet Mirabal Calderón que será la nueva ministra del poder popular para los pueblos indígenas otra mujer de gobierno feminista gobierno feminista y de la juventud mujeres y jóvenes al poder y igualmente la compañera Iris Varela muy conocida y querida por ustedes que ha hecho una revolución penitencial en el país milagrosa ha liberado el 93% de las cárceles del país eso no es fácil en ningún país es fácil manejar los recintos penitenciarios y Venezuela tenía una herencia que no habíamos podido superar Iris Varela la designó el comandante Chávez como ministra Chávez veía más allá del más allá y ella poco a poco se fue posicionando e hizo un trabajo extraordinario verdaderamente extraordinario poco conocido también como muchas cosas buenas de la revolución nos conformamos solo con hacerlo y no con difundirlo como decía en estos días Elía nosotros decimos perdón hacemos lo que decimos y yo lo completaba la frase pero no decimos lo que hacemos y hacemos tanto pero poco decimos y después nos abruman con un ataque diario de manipulaciones etcétera etcétera y como ministra del Poder Popular para servicios penitenciarios que sustituirá a nuestra milagrosa valiente la gocha de oro la fosforito Iris Varela vamos a nombrar he nombrado a la doctora Mireli Zulay Contreras Moreno joven profesional del derecho venezolano que asume esta brava y dura tarea cuatro ministras y le he pedido al general patriota al general revolucionario Manuel Quevedo Manuel Salvador Quevedo Fernández que dado que Aristóbulo era el vicepresidente del socialismo territorial él con su experiencia con su capacidad de trabajo sea a partir de hoy Manuel Quevedo general de la patria el nuevo vicepresidente del socialismo territorial del equipo de gobierno felicidades a este hombre leal valiente trabajador capaz correcto también quiero felicitar de manera muy especial el lunes de Cidné a un nuevo secretario del consejo de defensa de la nación se trata del general de división pascualino angiolillo fernández nuevo secretario del consejo de defensa de la nación general patriota revolucionario saludos a tu hermano como está tu hermano ahora hablamos con él muchas gracias quiero agradecer públicamente al mayor general Alexis López Ramírez por el cumplimiento de sus funciones como secretario de defensa de la nación por el trabajo que hizo en el transcurso del tiempo que estuvo ahí al frente y espero que en las nuevas tareas que va a cumplir que va a desarrollar siga con el mismo éxito que tuvo al frente del consejo de defensa de la nación así que bueno esto es un acto que yo he sentido de manera muy especial hace varias semanas ya cuando se presentaron las situaciones por allá por Maracaibo por La Grita por San Cristóbal y por otros lugares personalmente pude vivir momentos de angustia y pude aprender de ustedes oficiales de 25, 30, 35 años el aplomo que da la moral de sentirse soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ustedes han sido un ejemplo sigan así la paz de Venezuela necesita una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida leal y al servicio de la patria felicidades sigan adelante que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que viva la patria venezolana que viva la unión cívico-militar que viva hasta la victoria siempre mi reconocimiento y mi agradecimiento buenas tardes bien han sido la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien daba a conocer al país importantes anuncios el día de hoy cambios en su tren ministerial precisaba que cuatro mujeres se incorporan a su equipo de gobierno se trata de el Ministerio para la Cultura asumirá Alejandrina Reyes la ministra para las comunas Kira Andrade igualmente el Ministerio de Pueblos Indígenas Yamilet Mirabal y el Ministerio para Servicios Penitenciarios Mirelis presidente para el socialismo territorial Manuel Quevedo el mandatario nacional calificaba como una fuerza armada nacional bolivariana de paz que frente a la Asamblea Nacional Constituyente igualmente ratificaba el llamado a la unión cívico-militar con esta información nosotros devolvemos el pase a los estudios adelante reconocimiento que realizó el presidente de la República del personal militar nosotros vamos a continuar con información y más de 1 Gracias.